Bueno, yo ya estoy lista por aquí para arrancar, pero mis papás, nada, que están listos. Ayer en la noche pregunté a qué horas tengo que estar lista para hoy. Me dijeron, a las 8. Yo dije, a las 8 no es mejor salir tipo 9 y media, 10 de la mañana. No, 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 que a las 8, que a las 8. Y vea, 9 y media, 9 y 34 para ser más exactos. Y nada, que esta gente está lista. Esperemos que ya prontito, prontito podamos salir. Mi mamá fanada tipo. Gracias. 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 Bueno, ya por fin paramos por aquí en un corregimiento que se llama el 7 del Carmen de Atrato. Paramos a almorzar, comer un poquito para seguir con la travesía. Igual ya nos falta por ahí dos horas para acierto. Dos horas y media. Por ahí dos horas y media para llegar. Y les sigo mostrando lo paradisiaco que ha sido venir hasta aquí. O sea, necesitaba este diálogo. Vamos, ya está pasando el tío. Ya miraste al que no era querido. Ay, Kiko, hablamos. Ay, Kiko, hablamos. Ay, Kiko, hablamos. Estamos por aquí, este es el río Atrato, ¿cierto? Estamos por aquí en el río Atrato, al fondo lo podemos ver. Esta es toda la parte del malecón de Quibdó. Miren, está muy bonito. Súper, súper bonito. Y nada, estamos por aquí caminando, conociendo. A este río uno no se puede meter aquí en esta parte, pero hay otra parte en otro pueblo que vamos a estar viendo esta semana en donde uno sí se puede meter al río. Entonces, ahí les voy a estar mostrando. Eso se llama Los Álamos. Día 2 de estar en Quibdó, Choco. Hoy he estado recorriendo las calles. ¿Qué les puedo decir? Como podemos estar en estos momentos en una calle así bonita, bien pavimentada, podemos llegar a la esquina. Bueno, aquí ya vamos a empezar y encontrarnos calles sin pavimentar. Entonces, miren que todo esto está sin pavimentar, pero miren que ya están en el proceso de ponerle a esto calles pues normales. Porque obviamente cuando llueve esto se inunda y o sea se pone horrible, la gente no puede salir de las calles, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de calle que ya han terminado de pavimentar. Por aquí hay casas muy bonitas en esta cuadra, pero digamos que cruzamos a la otra cuadra y ya se pueden ver casas un poquito más caídas. O sea que les falta que le metan la mano. Pero miren que se ve algo así. Miren esta otra calle como se ve. Miren esta otra calle. Estamos por aquí entutunendo la barjita que nos va a llevar hasta una cascada muy linda y también muy famosa que ahorita les voy a gustar. Miren esta otra calle. Miren esta otra calle. Miren esta otra calle. Miren esta 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 calle. Allí nos bajamos. Aquí ya llegamos al río de Tutunendo. Miren qué lindo es y se ven los pescaditos. Hoy el río está bastante seco porque ha hecho mucho sol. O sea, más abajito está más hondito que ahorita les muestro. Pero algo así se ve este paisaje. Está hermoso. Ahí están. Pero dos pescaditos, pero no sé si se capta. ¡Salude, gente! Todos saludaron menos Emily. Vean, si vienen a Tutunendo, al río, pregunten por Alvin para que los lleve a sal de frutas. A sal de frutas pregunten por Alvin, el mejor. ¡Alvin, saluda! Desayuno. Arepa de queso deliciosa. Café y agua. Que no me falte nunca. Esto está repleto de queso costeño. O sea, qué delicia. Y mírenme mis nuevas uñas tan espectaculares. Día cuarto, quinto, sexto. Ya no me acuerdo qué día es hoy. Pero por aquí estoy nuevamente. Hoy desde el centro comercial, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Ya les voy a decir que se puede decir que es relativamente nuevo aquí en Quibdo. Porque antes no existía ni un solo centro comercial. Pero ya existe. Y se los voy a compartir. Miren, más o menos así se ve la entrada. Apreciemos este hermoso atardecer primero. Se ve algo así. Y sus alrededores. Vean, se llama El Caraño. Y la entrada se ve algo así. Vámonos por el ascensor. Este vendría siendo. Y dice, es que aquí al lado está el aeropuerto. Entonces aquí aparece. Ahí está piso dos. Diferentes tiendas de ropa. Por allá está Ela. Tenis. Cheriñón. Como se pronuncie. Por aquí. Americanino. Hay una olímpica. Se ve grandecito el centro comercial. Hay cine también. Pues la verdad está chévere. Está chévere. Lo que hemos visto hasta el momento. Todavía están las decoraciones de Navidad. Y vamos a seguir caminando por aquí un ratito. Para ver qué tal está el resto de las zonas de este centro comercial. Porque tiene muy buena fama aquí en el show. En Quito. Marina, ¿para quién es? ¿Para quién es? ¿Para quién es? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Para mí? ¿Cierra tu pieza? ¿Es el mío? Sí, está bonita. ¿Para quién es? Ay, qué paz se siente en este lugar. Oigan. Oh my God. No, no, no. Siento que es la primera vez que estoy con la mente en paz. Sin ruido desde que llegué. Porque eso sí, mi amor. Aquí hay música por todo. Por todas partes. Estamos aquí en Yuto. Estamos desde un puente. Miren cómo lo pueden ver. Se ve espectacular esa vista. Y miren detrás de mí. Hermoso. Se ve otra perspectiva, por decirlo de alguna forma, de el río Atrat. Entonces vamos a ver qué tal se ve. Bueno, y algo así se ve este municipio. Aquí los municipios son muy pequeños. Realmente lo sorprenden muchísimo a uno. Así que se los recomiendo. Así terminamos nuestro día en Yuto. Y bueno amigos, el paseo se ha terminado. Obviamente no les mostré absolutamente todo lo que hicimos porque no lo grabé todo. Grabé muchas cosas, pero no todo. Pero ahí les dejo este blogcito de este lugar tan espectacular al cual tienen que venir a visitar. Está a seis horas de Medellín. O sea, súper cerquita. Y obviamente pues las personas que vienen a otras ciudades también anímense a venir porque está paradisíaco este lugar. Espero les haya gustado mucho. Recuerden suscribirse si no están suscritos y apoyarme con su like y comentario. Y también lo pueden compartir con esas personas que ustedes saben que este tipo de videos les encanta. Nos vemos pronto. Bye.